No aprendí a decir adiós Tal vez me voy a acostumbrar Mirando dentro de tus ojos Quedarán en los míos Las huellas de tu mirar No tengo nada que decir Solo el silencio hablará por mí No guardaré mi dolor Y a pesar de tanto amor Va a ser mejor así No aprendí a decir adiós Mas tengo que aceptar Que los amores sepan Y nunca volverán Si me tienes que dejar Quiero que seas feliz No aprendí a decir adiós Mas yo te dejo huir Sin lágrimas en mí Y aunque me dolerán El invierno va a pasar Y borrará la cicatriz No tengo nada que decir Solo el silencio hablará por mí No guardaré mi dolor Y a pesar de tanto amor Va a ser mejor así No aprendí a decir adiós Mas tengo que aceptar Que los amores se van Y nunca volverán Si me tienes que dejar Quiero que seas feliz No aprendí a decir adiós No aprendí a decir adiós Mas yo te dejo huir Sin lágrimas en mí Y aunque me dolerán El invierno va a pasar Y borrará la cicatriz No aprendí a decir adiós Mas yo te dejo huir Sin lágrimas en mí Sin lágrimas en mí Y aunque me dolerán El invierno va a pasar Y borrará la cicatriz No aprendí a decir adiós Mas tengo que aceptar Que los amores se van Y nunca volverán Y nunca volverán Si me tienes que dejar Quiero que seas feliz No aprendí a decir adiós Mas yo te dejo huir Sin lágrimas en mí Y aunque me dolerán El invierno va a pasar ¡Gracias!